Y ahora por la pitonisa, malita pitonisa, ahora ya creo que son, bueno, quedan 3 misiones todavía, no 2 Pero, ajá, mi plan no ha resultado, cofre gratis Uh, objeto de revivir, que ahora que lo pienso no debo tener muchos, creo que no tengo demasiados Tun 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 tun, ¿hacia dónde vas tú? Porque ya digo, paso de luchar contra enemigos tan débiles no merece la pena el esfuerzo El gasto en SP Ni para la poca experiencia hay objetos que me van a dar Uff, luego si eso Oh, mereció la pena Plata de no sé qué A ver, quítate de la puerta Deja de campear Aunque voy a tardar un poco, voy a ser menos de lo que tardaría enfrentándome a él Y definitivamente no has visto nada aquí Vale Y aunque me vea ahora, la puerta tiene prioridad Ataque puerta, lo sabía Vámonos Área 7 que es el final, o sea que automáticamente el área 1 del siguiente piso Lo que ocurre es que ahora que estoy en un piso especial En este bloque hay misiones Lo que no sé, lo más probable es que vaya a haber alguna misión en los pisos del 1 al 4 O sea que creo que no me voy a poder saltar pisos Quería saltarme algún piso, pero me parece que no lo voy a poder hacer Porque alguna de las misiones casi seguro va a estar en los pisos del 1 al 4 Casi seguro ¿Lo ves? En este área Vamos a ver este piso y eso ¿Sabes lo que ocurre? Como es el primer piso A lo mejor después de encontrar el enemigo especial en este piso Voy a volver hacia arriba Para volver, para ir directamente al piso 5 Porque yo creo que el siguiente misión a lo mejor está a partir del piso 5 Podría comprobar el mapa para ver dónde están los objetivos, pero seguiré sin hacerlo Y seguiré dando la alerta a todos los enemigos que vea Vale, estoy yendo sin rumbo, vaya Ok, ya sé dónde está el objetivo y definitivamente me viene mal que esté ahí ¿Cuánto tiempo me piensas perseguir tú, mamarracho? Joder Hielo, vale Ataque normalito Vaya, son rápidos Uno hielo tampoco Soy el más lento, me he cambiado de persona Ataque normalito, así van a morir He cambiado de persona definitivamente Necesito el Mabufu Está viendo mucho débil al hielo por aquí Y ahora por aquí No, espérate Por aquí definitivamente es por donde tenemos que ir O tal vez no Vale, va a ser más complicado llegar hasta el final de lo que yo he pensado Por aquí Ah, cofre Armadura manchada de acrílico Bueno, ¿por dónde tengo que ir? Juego Uh, por todo el principio Vale Creo que ya es la ruta Tenía definitivamente que haberlo mirado antes Aquí no hay nadie No has visto nada Nada de nada ¿Qué me sigas perseguiendo? Ok No era por aquí tampoco Estoy en casa Es casa Chúpate esa Vale, venga ¿Por dónde demonios hay que ir? ¿Por aquí? No, seguro que sería por la izquierda O sea, por la derecha No veas No mires No, dejar de ver cosas No, te das la vuelta para allá Como era evidente que ibas a ¿Qué ruta sigues tú, enemigo? Álale, gracias No es tan difícil, ¿a que no? Vale, siento el objetivo adelante Vamos para adentro ¿Este quién es siquiera? ¿El que pega a la mujer? ¿Novia? ¿O lo que sea? Ahí está, es Odo El manager de la tienda Ah, sí Esta misión ya ni me acordaba que la teníamos Sería alguna de las que mensajea Por de vez en cuando Mishima por el móvil Y siempre las paso a ignorar ¡Qué sonrisa más desagradable! Es su sonrisa de Atención al cliente ¿Verdad? Aún así Detrás de Entre bastidores Está extorsionando sus subordinados Este Este tío podría empezar a hacerlo con sus clientes también ¿Quién sabe? Eso sería un desastre Un desastre, vamos O sea que solamente te afecta Solamente te importa si te va a afectar directamente como clienta No porque Esté explotando a sus A sus empleados Bienvenidos, bienvenidos ¿Cómo puedo ayudaros? Damas y caballeros Con monóculo por algún motivo De los ladrones fantasmas ¿Por qué chantajeas a tus propios empleados? Eso no es normal Normal Mi tienda Está directamente Está directamente Está directamente manejada o subordinada De una cadena más grande Ya que soy altamente competente Estoy al cargo No necesito a los extraños Quejándose sobre cómo utilizo el dinero de mi tienda Los empleados a tiempo parcial Son la propiedad de la tienda Así que son míos para utilizar como quiera ¿Propiedad? ¿Quién te crees que eres? El manager de la tienda Como creo que he dicho varias veces ya Ahora lo entiendo Pretendéis ser héroes Pero En realidad sois todos criminales Os voy a matar Fantástico ¿Qué persona eres tú? ¡Oh! A ti sí que te quiero en mi equipo Si solo pudiera capturar a los tíos estés ¿Este no es Yoshi Sunea O alguno de esos físicos chetos? No Este es otro Que va antes que él Va da igual Pero creo que este no estaba mal Los forajidos que se atreven a traspasar mi santuario Prepararos Para ser Realmente Realmente exterminados por mi mano El Lancelot No, pero su persona La persona no recuerdo cuál era A ver Estoy bastante seguro que no eres Que no eres O sea, que eres físico O sea, que sí o por ejemplo Psicodélico ha dicho que no funciona Dejad atacar a Anne Porque sabéis que es la primera Que le gusta morirse por todo Como siempre Vamos a probar todos los elementos del mundo A ver si alguno hace algo Y va a ser que no ¿Le afectará aquí a alguien por fin? No falles encima De verdad Intentó usarte Creo que No va a ser Creo que esta ya decía No iba a ser buena Encima me baja la puntería Pues ya está Pues ¿Sabes qué? Vamos a probar Ataque normalito A ver si de verdad Repele físico No repele Pero resiste ¿Le has confundido de alguna forma? Sí Yo también Lo he hecho un poco por probar No tenía ninguna lógica Haber atacado físicamente Pero no pensaba que Pueda dar cierto Entre comillas Resultado ¿Le afectará a Gilao? No lo podemos saber Porque como ha fallado antes No, no le ha afectado del todo Ataques normalitos Ah, por él Está confundido Me acaba de tirar Oh, me ha tirado un soul drop Eso recupera SP Ataques normalitos Por ahí Ryuji porque lo ha confundido De forma aleatoria Qué raro 12.100 yenes No está mal Nos estamos llevando dineros Y niveles Y habilidades Genbu Deja de aprender cosas A qué le importa Si te voy a fusionar Dentro de poco Que lo sepas Rakuka Rakuka es hacia No Rakuka es hacia Uno de mis aliados Es solamente hacia mí Yo creo No es hacia todos Pero ¿sabes qué? Esto es una tontería Se le quito esto Uh, ataque moto Lluvia de energía ¿Me daba vida? ¿O que me daba Lluvia de energía? Se me olvidó leer la descripción Ahora lo voy a tener que comprobar Lo siento realmente No merezco ser el manager De la tienda Eso es Por lo menos Te has dado cuenta Estás despedido Despedido No Ah, creo que sí Ah, lo recuerdo Los empleados No son la propiedad Son seres humanos Lo recuerdas Lo recuerdas En plan Alguien te lo ha tenido que decir Para llegar hasta esa conclusión Aún así Me aproveché de ellos He hecho cosas malas Y hablar de un sitio terrible En el que trabajar No sé Si alguna vez podré Compensar O compensarles por esto Ya has hecho bastante más Que eso ¿Verdad? Creo que lo mejor será Que confieses todo Uh Dulces chinos Uh, creo que esos son regalos Para la gente ¿Quién? Oh, no son esos postres chinos O algo Son míos Yo lo vi primero Ya veo Así que Estaba llenando Sus propios bolsillos ¿De qué estás hablando? Te ha robado dulces ¿Qué más da? No es lo peor que hizo Era un libro Es verdad Tenía pintado como de libro ¿Un libro que habla Sobre dulces chinos? Bueno Otro caso Resuelto ¿Qué queda? ¿Continuar explorando? Pues sí Bien Puedo continuar Pero antes Una pequeña cura Tengo poquito de SP Nada más que utilizo SP Yo Es un problema que suele pasar ¿Quieres volver? Pues vamos Pero ahora tengo un plan Voy a volver al piso 5 Porque creo que Voy a poder De hecho Anda Mira quién ha aparecido por ahí Aunque creo que este ya lo tengo Pero da igual ¿Eres el primero? ¡Eres el primero! Mierda Que te afectaba Nuclear Sí O luz Tengo En este equipo Las tres cosas Pero necesitamos dos turnos Empecemos por luz No Este es el que yo quería Es el primero Este me va a venir estupendo Tú pégale físico A lo mejor le confundes Yo que sé No Freyla Solo Frey por si acaso No queremos que se muera Ah ¿Qué te he dicho? No queremos que se muera No queremos Se me caguen Tengo alguna persona Suficientemente patética Para tener Frey Y no matar a este tío La respuesta es Creo que no Sí, ese enemigo era bastante débil Dice el gato Pero lo quería Porque me viene muy bien Para meterle cualquier habilidad En las fusiones al personal Me vendría estupendo Cámara, no me hagas cosas raras Makoto Ahí te has pasado un poquito Te voy a decir también Las libertades Un poco mal Quiero Esa persona lo que pasa Es que lo tenía que haber conseguido En su época Y no La conseguí En su época Vamos al piso 5 Porque creo que el siguiente objetivo Va a estar Debajo mío Vaya Está en el área Encima mío Vale gato Me he equivocado Pero que está por encima Quiero decir en el área 4 ¿Puede respawnear? Puede Pero lo voy a matar ya Porque he echado Frey Y no Freyla Y se ha muerto mucho Y la única forma De conseguir convencerle De que se una a mí Va a ser O hacerle punto débil O Dejarle con poca vida Mi única posibilidad Va a ser dejarle con poca vida A lo mejor ataques físicos A ver si se une a mí Y es por suerte Lo más probable Es que no volvamos a ver A ese enemigo nunca Me apetece el curry De repente Tenemos que ir a una área superior Me estoy dando cuenta Tú no has visto nada Nada de nada Nada en absoluto Me cago en las puñeteras Toma Chúpate esa Rubi con vehículos No puedo abrirlo Oh mierda Mi plan tenía fallos Digo a lo mejor no puede darme Si estoy detrás del cofre Y lo esquivo Me estás sacando Jack Frost Eso no vale Y Anne Deja de cobrar Ay me han dado un arma Para Yusuke Anda hay un perro Hola perro No te había visto Anne Fuego sería bueno Para esos tíos Y viento Pues yo me encargo Del viento No tengo viento Ah si tengo viento Pollo Ataque pollo Y ahora no le puedo pasar el testigo Porque estamos rodeados Ah mátalo Oh que fallo Ah Han congelado Anne En esa postura Y hemos vuelto a congelar Gracias Por lo que quería ser que me hayas dado Pero esto empieza a ser ridículo Anne Esta era tu oportunidad Para utilizar fuego A gente que le afecta Pero no Has preferido quedarte congelada Con el culo en pompa En el suelo No sé si es la mejor táctica Pero sigue intentándolo Algún día darás con la fórmula Para acabar con los enemigos Tarjeta en blanco Que no vale para gran cosa ¿Y dónde está la... No, no Dejar de verme inmediatamente Desgraciados ¿Sabes qué? Que le den Esta vez me esquivaré Tum, tum, tum Caguen Caguen ¿Dónde está la salida? ¿Sabes qué? ¿Dónde está la salida? Sí que era por ahí abajo ¿Cómo me lo he saltado? A ver Qué incómodo No se podía esquivar esta vez Estamos perdiendo tiempo Porque no me estáis haciendo gran cosa Ni me vais a llegar a hacer gran cosa En este bloque de pisos Salvo a Anne ¿Qué os afectaba? Hielo Nada, ni se moleste Ya me encargo yo ¿Qué tenemos que ir terminando ya? ¿Pero nos quedan dos misiones o...? No, no... Sí, dos misiones por hacer Dos Pensaba que era una Pero no, son dos Cien de experiencia y cientos de dinero Es que no merece la pena Sí que creo que los objetos Que me voy a encontrar más tarde Van a valer más No realmente, pero bueno A ver ¿Por qué estoy tan ciego? Que no he visto que por aquí Continuaba el camino Que pensaba que eso era un camino sin salida Y no he visto el de Pío Que literalmente ya va hasta el final Si es que... Bien El caso es dar más vueltas que un tonto Aquí tiene que estar el objetivo Sí, siento el objetivo por aquí No había más opción Pensaba que estarían más abajo O sea, que los objetivos que tengo son patéticos Todavía me salen los pisos de por arriba Siento el objetivo Vamos por él Todo lo que sea por esquivar enemigos normalitos Que ya ves tú Ya frost a estas alturas Como hay muchas misiones que no he hecho Pues eso Ahí está Ese debería ser en la sombra del hombre llamado Uchimura Ah, este sí Ahora sí que parizas a la mujer ¿Ah? ¿No te parece que está preocupado por algo? Está acusando... Está abusando de su novia, ¿verdad? Oh, tío, no... ¿No decía su fortuna que iba a ser... Que iba a acabar seriamente herida? No podemos dejar que eso se vuelva Que se haga cierto Apresurémonos Oye, tú estás pegándole palizas a tu novia Porque eso está mal y eso ¡Maita sea! Me he jugado... Todo mi dinero otra vez ¡Maita sea! ¡Maita sea! ¡Maita sea! ¿De dónde está? Ven para acá Para que pueda pegarte Claro que sí No pegues a tu novia Lo siento por lo de tu novia Lo siento por tu novia No pegues a tu novia Oh, lo siento por tu novia Pero en plan disculparte ¿De qué...? Tú dame los dineros que no tienes Porque te has jugado al azar Pero bueno Que no pegues a tu novia ¿Qué? No te atreves a darme lecciones ¡Es mía! Puedo hacer lo que quiera con ella Pegarla es un derecho Que solo yo tengo Haré saber que a ella le encanta también Si quieres meterte en mi camino ¡Vas a morir! Vale Ok ¿Qué persona eres siquiera? Ah, mira Uno de estos físicos Tío, eres básicamente Tu persona esta fue un matón Del último De la última mazmorra Voy a pegarte ahí también Pues vale No me acuerdo que te afectara Pero podía ser Sio ¿Lo veis? Vamos a pegarle unas palizas También Porque me sonaba que en el templo Anterior era Sio O bueno, sí Lo que le afectaba Lo malo es que solo yo Tengo sí Más ataque Pues... Honestamente No... Físico no te afectaba Que yo recuerde Pero por probar ¡Ryuji! Haz lo tuyo, puños Resiste Como ya sabía Pero bueno De todas formas lo hago Porque, ¿por qué no? Pura confusión Miedo Desesperación Y lavado de cerebro Ah, y furia En todos los aliados también No sabía lo que hacía No me acordaba La lluvia energética esta An, no recibas crítico Acaba de subirse el ataque Eso puede ser malo Para ti Lástima que vaya a morir Pero va a dar igual ¿Podremos conseguir Que An no reciba En un combate? ¿Será posible? Me cago en todo ¡Garula! Vale, eso no me lo esperaba Has fall... Ha fall... Ryuji, que coste queso Ha sido culpa tuya Y de nadie más Queen, no me falles esas cosas ¡An! Puede ser importante Rápido, mata Podría revivir a este Pero que le den ¿Por qué ha resultado así? ¿Por qué le pegas a tu novia? Pero mira Te has cargado a Ryuji O sea que bien por ti Niveles para todos Menos para Ryuji Fantástico Uh, han subido nivel yo Hacía tiempo que no Lo odio, lo odio Cuando la gente me mira Como si solamente fuera un Insecto para ellos Puedo hacerlo mejor Soy un ser humano superior Toda la gente A mi alrededor Simplemente no lo entienden Esa ha sido tu disculpa Esa ha sido tu disculpa Todo el resto de gente Ha sido ¡Oh Dios mío! No tenía que haber hecho Todo lo que he hecho El tío que le pega A su mujer A su novia Su disculpa ha sido ¡Oh Dios mío! Soy mejor que todo el mundo Lo que pasa es que son Todos unos capullos Y no me entienden Soy un incomprendido ¿Cuál artista En el cual mi arte Es pegarle a mi novia? Lo que pasa es que No me entienden No entienden mi arte Maravilloso Y no le hemos contradecido Ni hemos dicho nada El derecho de pegarle a su novia No le hemos contradecido en nada ¿Ha realmente aprendido Alguna lección? Era realmente lo peor De lo peor Por pensar eso Cambiamos su corazón Así que Digámosle a la A la pitonisa Digámosle a la pitonisa Cuando tengamos oportunidad Esto me hace poder Continuar con el enlace social Básicamente Pero Menuda resolución Más de mierda Que conste Acabando con los abusos Del novio No Yo Creo que no hemos Acabado con nada No ha cambiado realmente De opinión en nada El otro caso resuelto ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Madre mía No quiero saberlo Buen trabajo Juan No has muerto esta vez Ryuji Un poco defraudado No te voy a mentir Bien Ahora ¿Cuál es el camino más rápido? Creo que volver al piso 5 Vayamos a un piso inferior Que puedo inmediatamente Porque técnicamente Las escaleras las había visto ya Lo que pasa es que Ahora me tengo que recorrer El piso 4 de nuevo Y la va a ser por aquí No, pero hay un cofre Otra tarjeta Que no voy a usar Podría No me cuesta nada Pero no lo voy a hacer No tengo ninguna técnica buena Para duplicar Que yo sepa No sé qué técnicas Tengo para duplicar Por aquí no es Vale Por aquí sí que no es Tengo que pasar Por donde están los enemigos Vale ¿Quién quiere correr? ¿Nos han visto? Claro que nos han visto Ni siquiera los he intentado esquivar Estúpido No Internet Corre No has visto nada Nada de nada Paso muchísimo de ti Hueles raro Así que eso Fantástico Vida perfecta Sin testigos No he podido coger un cofre Pero me hace igual Y ya digo No estoy farmeando ahora Porque ya farmearé Después Y ahora Ok Vamos a descansar un rato Tengo una teoría Y creo que El siguiente enfrentamiento Va a estar Al final En el último piso Así que vamos a hacer una cosa Al final del área De Chenda esta Porque generalmente Hay semi jefes En las puertas finales Y se desbloquean Justo antes De cuando puedes Atravesar la puerta En otras palabras Eso Así que hay Cuatro pisos Sin absolutamente Ninguna submisión Que a lo mejor Luego las desbloquearemos Pero bueno Ahí está La sombra de Mogami Está sonriendo Es un poco aterrador Su blog está lleno De un montón De pensamientos raros O locos Tiene que estar Inmersa En alguna especie De fantasía romántica Enferma No deberíamos hacer algo No deberíamos hacer algo Al respeto Antes de que pueda herir A alguien No deberíamos hacer algo Al respeto Antes de que se multiplique Por supuesto Vamos para allá Hola Enfermera Sabíamos Que era cuestión de tiempo Ternos que enfrentar a ti Las cosas como son Es el jefe final Ahora sí Todo Lo que hemos hecho hasta ahora Nos ha llevado hasta este punto Enfrentarnos a la loca Que está Escribiendo con una sola mano Mientras está mirando fijamente Y yo que sé Poniendo pelos En la comida Del tío ese raro O yo que coño sé ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué están haciendo Los ladrones fantasmas? Sabía que iríais Después de Camosida Pero ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Te has visto la cara? Si que te hayan puesto Los ojos de loca Esta Fantasma De sombras Honestamente No hace demasiado Ya tenías cara de loca Y ojos de loca Antes ¡Ey! No Te echamos la culpa Por enamorarte Pero Llega un momento En el que Te pasas Tú Tú eres la zorra Que estás intentando Robar a Iketsugi Para robar Que estás intentando Robarme a Iketsugi Estaba hablando De matarte a ti Ann Felicidades ¿Quién estás llamando Zorra? Y no estoy interesada En Iketsugi Ah Solo es una triste Una mala perdedora Quedando Saliendo con Con Digamos Con chicos Patéticos Y un animal De aspecto extraño ¿Qué acabas de decir? Ya está Ese es el final De la conversación Oh ¿Por qué No podía ser otra persona? ¿Animal de aspecto extraño? ¿Habla de mí? Eso lo tenías que haber dicho Antes de que se transformara En un osito de peluche Maquiavélico Relleno de calaveras ¿Sabes qué? Me da menos miedo Que ella normal Esto me cabrea A por ella Creo recordar Que este era medio duro Ah No Os entrometáis En el camino del romance Sí Voy a coger Consejos románticos Del oso de peluche Con calaveras Dentro ¿Quieres couja? Porque algo me dice Que eres maligno Tengo poco SP Eso es malo Ah mira No funciona Ay de putrefacto Oh Más debilidad Los estados alterados Eso es malo ¿Qué opinas del cío? No Soy débil Tenebroso Porque a lo mejor Va a ser tenebroso Este bicho Freila Nucelar No Le da igual Nucelar Fuego Prendele fuego Al oso Estoy de acuerdo No creo que le afecte Creo que no le afecta nada Ahora Vamos a hacer una cosa ¿Qué debilidades tengo? Débil a nuclear Y a disparos No creo que me dispare Pero es una gran debilidad No soy débil a siniestro Lo cual me viene bien Pero yo creo que va a ser siniestro Tío Es bastante siniestro El enemigo Me voy a poner nulo siniestro Y aunque haga cíos de mierda Y marín carín No es nueva buena idea No tengo a nadie más No Esto es mala idea Esto es buena idea Tú eres ligeramente mejor Me vales Toma Tarukaha Makoto Porque yo ahora mismo No voy a quitar muchísimo Bajas defensas Oye Tengo cuerpo Cuerpo Bla 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 Posibilidad de olvidar Cabezazo Zidane No Vale Ahora eres más fuerte ¿Qué opinas de...? Solo tienes un ataque físico Pensaba que tenías más Pero bueno Hazlo Interesante 98 No es tanto como me gustaría Creo que al gilado le quita más No, no le quita más No le quitamos gran cosa Es una situación un poco Mala Creo que voy a tener que tirar a Fisco Soy nulo con este ¿Tiene tres nulos? ¿Por qué no he hecho esto antes? Vayamos a Físico ¿Qué opinas de las pistolas? No sabemos Oh, le ha lavado el cerebro Oye, deja de atacar Me da igual Atácame todo lo que quieras Desahógate Ha atacado Nos está atacando Somos los buenos Genio Está bien así Tampoco va a quitar gran cosa Freyla ¿Qué es lo peor que puede hacer? Curar al enemigo 6000 de vida Tal vez ¿Puedo bajarle el ataque? Vamos a bajarle el ataque Pero sin que huya Está muy cheto Podría confundirle Pero al ser un semijefe No creo que pueda Así que esto Ah, cuatro ataques de 36 Algo es algo Lavado de cerebro Y otro lavado de cerebro Con éxito Ryuji Está confuso No le subas el ataque Ryuji Mal Ryuji Vale Vamos a quitarle el Vamos a quitar Estados alterados Tomar energía Para todos Pero que coste Que a costa De mi delicioso SP Y eso no lo perdono Y le voy a quitar el buffo No hace falta usarlo Se acaba de darle Fuerza Ok Le bajaré la fuerza De nuevo Ah, es que se la había restaurado Nada, tendré que ir a físico No es que puede hacer más cosas ¿Qué opinas de verdad De los disparos? No gran cosa El otro ataque es mejor Lavado de cerebro One more time Pero esta vez ha fallado Eh, tenemos poca vida No, tampoco Da igual Hacer esto ya o no Un par de ataques Y Ann Un momento Ann tiene media ¿Verdad? Ann, tienes media ¿Verdad? Ann, no tienes media ¿Verdad? Pues nada Pensaba que tenía media Y digo Bueno, pues curo con ella Pues Swift Strike Cacascoporro Tres o cuatro ataques No está mal Poco a poco Tendremos que bajar en la fuerza Tú, deja de estar lavado el cerebro Porque te voy a dejar de curar Deja de atacarnos Voy a tener que usar un objeto de curación No, esto es demasiado valioso Vaya, por Dios Pues nada Una curación patética Pero que le den No, son demasiado mal Curaremos a días normalitos Y sobrevivir bien Y si no, pues que os den Yo mientras sigo a mi rollo Me necesito curación Yo, ya Me voy a aumentar Los estados alterados Come on Vale, cúrame a mí Me va a hacer O sea, dame fuerza Esto va a ser más Mejor Tú, diarama Ahora sí Sí, ellos están muy bien Cúrame a mí No quiero morir Literalmente se acaba el juego Si muero yo Y ahora Ataque rápido Piu, 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 piu Solo tres veces Bueno Oh, uff No recuerdo por qué soy Ese ataque es siniestro Técnicamente Técnicamente Mira qué bien No me afecta O sea, joderse Aunque esta cura Ya no vale para nada El combate ha terminado Básicamente Pero bueno Yo tengo que continuar Después farmeando Así que Así que es tontería Hacer esto Agilado Me hace gracia que salgan las rayas de conexión de un móvil cuando han lavado un cerebro Estamos conectados 24-7 Básicamente es indistinguible Si se te estropea el móvil o se te estropea el cerebro En pleno 2000XX O sea que No me parece mal Ha subido de nivel todo en mis personas porque les apetecía Les dio por ahí Pero sin que huye este tachete debería usarlo más Nivel 28 de versónicas Y todo por matar a como se llame No la hemos cambiado el corazón La hemos matado No se pierde nada A tía esta loca Y sin que huye aprende cosas Y ya está bastante cheto ¿Y qué coño hacía de caja? Nulifica los estados Los bufos de los enemigos Me quedo como estoy yo creo No me hace falta Y Suzaku no te he llegado a usar Pero debes tener Ah, tiene crecimiento 1 Pues vale Uh, daño fuerte Daño fuerte es mejor que daño medio Más que daño medio sin ninguna modificación Toma Garrula En lugar de Garú Sí Tú subes porque por qué no Fantástico Buen trabajo equipo Le hemos pegado la paliza A la tía esta Pero que conste que se lo había ganado Mi romance, mi pasión No puedo creer que estuviera todo equivocado ¿Qué es el amor real y el romance? No lo sé Pero definitivamente no lo que estabas haciendo Debería mostrártelo Lo entenderás algún día Básicamente debería mostrártelo Desabrocharse los pantalones Quitarse la camisa No folléis que con la tía loca Ok Algún día lo entenderás Pero por si acaso no pienses demasiado en ello Y no te obsesiones como antes ¿Algún día cuándo será eso? ¿Qué debería hacer con todos estos sentimientos de dentro mío? Solamente díselo cara a cara Y no escribas cosas raras en tu blog Llevará la necesidad Hará falta coraje sin embargo Tengo miedo Tengo miedo pero Lo haré Por favor espérame Iki Tsugikun Coño si que es Tsugikun ¿Qué ha hecho en su vida? Eh Solo no hagas ninguna cosa rara ¡Ahí está el tesoro! Bola De pelo Pegajosa Nunca cambies como quiera que te llames ¿Por qué una bola de pelo pegajosa? Nadie va a comentar de cómo el tesoro era una bola de pelo pegajosa ¿Nadie? ¿De verdad? ¿Makoto? ¿An? Ok Nada Si gare lo vuestro Evento Vamos a llegar al piso inferior Al bloque inferior Pero no lo vamos a llegar a ver técnicamente Es para fusionar al oso ya Pero sigue siendo una bola de pelo pegajosa Que por algún motivo estaba en posesión de la tía loca rara Vamos a Bajar aquí abajo Habrá evento de odio Dios mío La puerta se abre No me lo puedo creer Ha ocurrido lo que siempre ocurría Se ha abierto No Te sientes un poco como que todo el mundo Que tienes como la aprobación de todo el mundo un poco más Cada vez que se abre una cosa de estas Por un segundo Pero Entonces pienso como hay más de estos muros más adelante Está bien Vamos a entrar Pero lo dejaremos aquí Y yo farmearé Llegaré hasta el final del bloque este Como no hay ninguna misión No voy a mostrar realmente nada de este bloque Porque por mucho que sean nuevos enemigos Y el decorado sea distinto Ahora es verde Básicamente No ha cambiado nada más Son los mismos combates una y otra vez Farmearé algo de dinero Farmearé algo de objetos Y ya está Y el próximo día Nos vamos de eventos Y hacemos ¡Exámenes! Nunca me di cuenta De lo aterrador Que era el sistema de Lo aterrador que podía ser el sistema de metro Nunca No están los yonkis ahí en el metro Ahí a casco porro Bueno, da igual Dentro del tren Ni siquiera te das cuenta No, yo me refiero a las estaciones Estoy de acuerdo Tal vez sea la oscuridad En todos los corazones de los hombres Siempre ya está ahí Pero nunca se percibe ¡Ja! ¿Estás hablando sobre cosas de arte otra vez? Esta nueva área Es un nuevo área a partir de este punto Tengamos cuidado Sí Y tendré cuidado Yéndome al piso superior inmediatamente Y no entrando en este bloque Y guardando Y ya farmeando yo por mi propia cuenta Y pitonisa podemos hacer a partir de esta noche En el juego No, de mañana Supongo en el juego Y no puedo guardar aquí Vale, vámonos al primer piso Y ya exploraré el nuevo área yo por mi cuenta Exquisitos No guardar donde yo quiera Y probablemente Y seguramente fusione Personas Y consiga nuevas personas el próximo día Y ya está Cuán ricos somos Pocos ricos Aunque hemos matado varios jefes O sea que 83.000 yenes Bastante mejor Que tener 20.000 Después de haber vendido todo Y aún nos queda vender todo Pero aún así no es tanto dinero Ya casi hemos recuperado nuestros 100.000 yenes Pero no son nuestros 100.000 yenes Son otros 100.000 yenes nuevos A los cuales no les tengo tanto cariño Porque no son tan míos como lo eran los 100.000 yenes que me robó la pitonisa Y a lo mejor todavía se los hago pagar en sangre Gracias Así que eso Nos vemos Mañana más Pero sin mementos Veremos mementos Diré Mirad He hecho cosas en mementos Ahora tengo nuevas personas Vámonos por ahí de picos pardos Y ya está Y a hacer exámenes Y a ver los fuegos artificiales Y esas cosas Así que nada más Nos vemos Mañana En Twitch y eso Hasta luego Adiós Se acabó Adiós 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 Adiós